10, 9, 8 Este 31 de diciembre, cuando den las 12 de la noche y los fuegos artificiales empiecen a sonar Ten por seguro que Mundo 96.5 estará deseando que tengas un año lleno de alegría y mucho amor ¡Feliz año 2022! ¡Te desea 96.5! Hacemos radio con un estilo médico Somos XHJMG Mundo 96.5 Acompañando tu vida desde Avenida Emiliano Zapata 601 Glorieta Tlaltenango En Cuernavaca, Morelos, México Mundo 96.5 Con más música Más sentimiento Soy una mujer afro...